De nuevo tú, con pergaminos en la boca Quien me conoce sabe que ya te superé Ahora soy el avón, se me respala el millón De veces que te dormiste en brazos de ese, tu nuevo amor Qué pena me da por ti, el mundo irá al revés Alguna vez fuimos algo pero ya, nada que ver Los números no mienten, me engañaste muchas veces Y se acabó la química, porque no eres pacífica Y no pude quedarme, ni por tu belleza física La violación es tóxica, porque fui de la clásica Persona que no pudo darme todo en la plática Luz y la fama Otra dimensión Quisiste ser la clásica, pero te convertiste en tóxica De nuevo tú, diciendo que lo lamentas Quien te conoce sabe que nunca me diste el valor De rodillas te ves bien, llorando te ves mejor Te ves espectacular, suplicándome perdón Qué pena me da por ti, el mundo irá al revés Alguna vez fuimos algo pero ya, nada que ver Los números no mienten, me engañaste muchas veces Y se acabó la química, porque no eres pacífica Y no pude quedarme, ni por tu belleza física La violación es tóxica, porque fui de la clásica Persona que no pudo darme todo en la plática Que nadie nos ubica, juntos, y eso lo explica todo Fuiste una persona egocéntrica Fuiste una persona egocéntrica Música 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 Música